El temor me trajo hasta ti, la angustia y el dolor dicen que me voy a rendir. Me abraza la aflicción, se inunda la razón, pero mi corazón te canta a ti. Y aquello que parece imposible, tú lo harás, tú lo harás. Y aquello que parece imposible, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás. El temor me trajo hasta ti, la angustia y el dolor dicen que me voy a rendir. Me abraza la aflicción, se inunda la razón, pero mi corazón te canta a ti. Y aquello que parece imposible, tú lo harás, tú lo harás. Aquello que parece imposible, tú lo harás. Aquello que parece imposible, tú lo harás. Tú lo harás, tú lo harás. Y lo cumplirás. Tú lo harás. 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 Tú lo harás.